Hola amigos de Perico Central, de Revista Rayas y de Página Negra, yo soy Yonadab Cabrera y estamos transmitiendo desde el barrio del Artista en el Café Amparo y me encuentro con un gran amigo, el diputado federal del PRI, Lázaro Jiménez. ¿Cómo estás, mi Lázaro? Hola, mi estimado Yonadab, qué gusto verte, ya tenía ratito que no nos veíamos. Ya tenía rato, mi Lázaro. Quiero decirles que con mi buen amigo Yonadab, tiene años que nos conocemos, conoce bien mi formación política desde joven, porque me acuerdo muy bien que nos apoyabas y nos cubrías en el Frente Jovenil Revolucionario. Y te he acordado muchos amigos de ti, que lo platicé de ti. Me dice, oye, saluda a Mayonadab, me acuerdo que ahí nos cubría y buscábamos nosotros como jóvenes del Frente Jovenil la nota política y siempre teníamos en ti un buen amigo que nos apoyaba. Ayer ahí andábamos, imagínate, me tocó pegar pendones por allá en Guadalajara. Entonces es que todos tenemos un PRIista adentro. Sí, eso, muy bien, qué bueno que lo reconoces. Oye, y platícame, pues cómo te va en la Diputación Federal y además eres director del Instituto Jesús Reyes Feroles en la Escuela de Cuadros del PRI. Pues muy contento, la verdad es que es una experiencia muy bonita, un sueño que te voy a confesar acá entre nosotros que después de más de 30 años logro llegar a ser diputado federal. Una historia de lucha dentro del Partido Revolucionario Institucional en donde independientemente de los cargos que hemos tenido, desde jefe de Manzana hasta presidente de los jóvenes del PRI en Puebla, representante en muchas ocasiones ante distintos procesos electorales, no nada más en el área electoral, sino también en la promoción y el activismo. Y obviamente en este andar político hoy llega esta oportunidad para poder representar a Puebla, a los poblanos y a la circunscripción a la cual estoy representando. Y que para mí es, aparte de una oportunidad de poder participar en la máxima tribuna del Congreso, se convierte también en una oportunidad para poder apoyar todas las causas ciudadanas que uno desde muy joven va agendando y que dicen, algún día quiero llegar a un espacio de representación, primero para hacer bien las cosas y, número dos, para poder cambiar, algunas que no están bien y que desde el punto de vista legal a través de las leyes podamos nosotros incentivar. Y por el otro lado, pues una noble tarea que es la capacitación política, como bien la apuntas, pero desde el PRI con la encomienda de nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, hoy estamos encabezando este importante Instituto Jesús Reyes Heroles, que es el organismo que se encarga de capacitar a los PRIistas, a los militantes, simpatizantes, cuadros y ciudadanía en general que quiera prepararse para ser un buen político. Tú sabes bien, mi estimado Yonadab, que en política hay dos caminos. Uno, pues es la improvisación política y que ahí llegan a regresar muchos, hoy tenemos muchos que están en el poder y que improvisan y ahí están las consecuencias a nivel nacional en el gobierno federal. Y por el otro lado, los que estamos preparándonos constantemente, que estamos actualizándonos también en distintas áreas del conocimiento para que una vez que tenga algún cargo de representación, pues hagamos bien las cosas. Y eso es lo que nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas ha dicho, ¿no? Preparémonos, capacitémonos para que cuando se tengan los servicios de representación seamos políticos profesionales. Y para la gente que se debe estar preguntando, mi Lázaro, ¿qué hace Lázaro en el Congreso de la Unión? ¿Qué está impulsando o cuál es la apuesta de su trabajo legislativo? Mira, para mí la parte del Congreso y sobre todo en los rubros que hay que especializarse o que tengo clara la idea de cómo poder participar son en la parte educativa. En la parte educativa yo creo que México es importante, hay un par de aguas en el sistema educativo en México y creo que en este momento con el tema de la pandemia, con los nuevos modelos que se dan no nada más a nivel nacional, sino internacional en materia educativa, es importante que fortalezcamos estas áreas del conocimiento. Si bien el artículo tercero marca claramente el sistema educativo en México, pero también consideramos que hay nuevos esquemas que deben estar ya plasmados en la Constitución y por ello es que, por ejemplo, yo presenté la iniciativa en materia de educación financiera, que un tema que quizás para la ciudadanía en general diga, bueno, ¿qué es eso, la educación financiera? Pero si nos vamos de fondo yo te haría dos interrogantes. Una, ¿quiénes son los que mayor ahorran? ¿Quién es quien mayor ahorra? ¿Quién es la que se involucra en los temas financieros? Pues es la mamá. La mamá. La mamá, la mamá de casa. Y número dos, los jóvenes desde niños los tenemos que involucrar en la educación financiera, porque tanto tu servidor, como tú, como muchos, no tuvimos esa parte de la educación financiera. Entonces, si a un niño no lo enseñas desde pequeño en la cultura del ahorro, los nuevos escenarios, cómo poder capitalizar, cómo poder afrontar los grandes problemas que vas teniendo durante el desarrollo como ser humano, cuando llegas a la etapa de madurez y te conviertes en un joven productivo o un joven que inicia alguna actividad laboral, pues no entiendes tampoco que hay que pagar al fisco, que hay que pagar impuestos, que tienes que ahora, con esta reforma que Morena aprobó, que ahora tienes que estar matriculado en la Secretaría de Hacienda y que todos van a estar ahí en la edición. Todos van a estar ahí en la edición. Y entonces, que anualmente, aquellos apoyos que tú tienes de la beca, del apoyo de tu abuelito, del apoyo de tu mamá, pues ahora tendrás que también reportarlos. Pero entonces nosotros decíamos, ¿cómo poder, cómo decirle a los jóvenes eso cuando no tienen educación financiera? Yo creo que la cosa es de manera distinta. Tenemos que entender una formación de la cultura del ahorro, entender cuáles son los nuevos modelos de desarrollo económico en el país. No porque se vuelva un especialista, pero sí lo que es el día a día. Y por eso te decía al principio, la mamá tenemos un ejemplo de la cultura del ahorro. Pero sin embargo, hoy en día esto amerita una especialización, desde la primaria, secundaria, preparatoria, porque lo vemos hasta la universidad. Cuando te toca economía es cuando entiendes un poquito de esa parte. Claro, sí, ¿no? Y además les va a pasar como a mí, que gastamos más de lo que ganamos, ¿no? Es correcto. Y de repente por eso vienen tantos problemas financieros en las casas. Y por ejemplo, para que tampoco, como se dice, coloquialmente no te lleven al baile. Los esquemas Ponzi están a la orden del día. Las famosas cajas de ahorro que están, y que por desconocimiento en educación financiera, eres susceptible de que te trancen. ¿Cuántos casos no hemos tenido en Puebla o a nivel nacional de cajas de ahorro en donde lo único que hacen es la gente de buena fe deposita y de repente desaparecen esas cosas? Desaparece el dinero. Y hay muchos, muchos casos. Son los famosos esquemas Ponzi, ¿no? Estos esquemas piramidales también ponle a la pirámide y yo te voy a dar, consigue a tus amigos y de repente se corta y ya no está el dinero. Pero también hay otros esquemas muy tradicionales en México, como las famosas tandas, que si bien no están reguladas, pero que es una forma de apoyarnos entre sociedad, pero que ellos también necesitan entender la ciudadanía y comprender cuáles son los criterios, mecanismos, porque así como hay muchas familias, sobre todo, que organizan tandas de buena fe, así también hay algunos que les depositan su dinero y se van. Y esto es falta por el desconocimiento en la parte de la cultura financiera. Entonces, fíjate, estoy poniendo tres ejemplos muy prácticos de cómo la educación financiera es algo que tiene que estar ya y que no se debe ir. Y es indispensable. Es indispensable. Y platícame, tú como poblano, eres de aquí, de Puebla, de la ciudad de Puebla, ¿cómo es todo lo que pasa aquí en la ciudad, lo que está pasando en el estado? Y, bueno, debes de tener una visión completamente diferente, porque igual has trabajado en gobiernos, has vivido esta parte de la problemática social, pues muy de cerca. Y ahora, pues, ¿qué es lo que piensas con este panorama que hay actualmente? Mira, no nada más en Puebla, sino a nivel nacional, te digo, estamos pasando por una etapa difícil, una etapa de recomposición económica, pasamos de la pandemia ahora al crecimiento paulatino, lento, porque finalmente la estrategia nacional en materia de salud no fue la adecuada, y eso lo digo yo, y aparte lo sostienen los números. En la parte económica, lo mismo, nunca hubo una estrategia para poder sumar a los distintos factores económicos que están ahí, me refiero a los empresarios, microempresarios, a los jóvenes emprendedores. Nunca se hubo esa oportunidad de poderlo citar para poder decir, bueno, está esta situación, ¿cómo le vamos a entrar? Y ya no hablemos de los rubros sociales, los rubros de salud, en donde las carencias en medicinas, la falta de medicamentos para niños con cáncer, el apoyo a las madres solteras, el trabajo, el tema de la inseguridad, es decir, todos estos factores que son un tema nacional fueron un reflejo también en Puebla. Y en el caso de Puebla, pues sí es importante que nosotros entendamos que por la regionalización que tenemos, no es lo mismo la situación que pudiera presentarse en Puebla capital, en donde tenemos una clase empresarial consolidada, fuerte, activa. Puebla es una zona, pues, en su desarrollo industrial y sobre todo en su desarrollo económico de mucho peso a nivel nacional e internacional. Y ellos son los que están ahí al pendiente de que se les den las pautas para que puedan tener certeza en su desarrollo económico. Si un empresario tiene las condiciones o las ventajas para poder avanzar, seguramente su núcleo laboral le va a ir bien. Y por el otro lado está el tema de la inseguridad como tal, en donde la capital es un tema totalmente importante. Si tú te das cuenta, sobre todo en el entorno de nuestra capital, podemos encontrar esas situaciones de inseguridad. Entiendo las estrategias de seguridad y entiendo también el momento en el que pasamos, repito, por un tema laboral incluso, ¿no? Pero no es lo mismo, lo platicamos, el tema de la inseguridad que puede darse en Gauchinango, ¿no? O en el famoso Círculo Rojo, o en Tehuacán, toda esa parte en donde también amerita que bajo un estándar de estrategia de seguridad podamos nosotros trabajar de manera coordinada, ¿no? Entonces, sí está complicado en esa parte. ¿Y tú crees que esta alianza del PAN y del PRI realmente esté funcionando y vaya a funcionar para Puebla, para el Estado en los próximos años, en la próxima elección? Mira, en primera quiero decirte que no es nada más una alianza por una alianza, ¿no? Si es una alianza, nace como una necesidad de los partidos políticos que nos identificamos al ver el mal gobierno que se tiene, ¿no? Como Morena, como Partido Morena. Por eso siempre nos hemos dicho Morena destruye y Morena todo lo que toca lo destruye. Eso es un tema que nos traemos y que la realidad está, ¿no? Entonces, ante esta necesidad y ante el ahogo de muchos sectores sociales, pues, ¿cómo no nos vamos a unir? En cualquier circunstancia, si hay una situación delicada en tu vecindad, en tu colonia, pues, los vecinos nos unimos, ¿no? Para poder resolver ese problema. Pues, es lo mismo a nivel nacional, a nivel local. Nos tenemos que unir porque vemos que las cosas no están bien. O sea, vemos que independientemente de los planes de desarrollo, llámese nacional, o en el caso de Puebla, pues, vemos que no caminan bien las cosas. Incluso lo puedes ver que en los gobiernos nacionales y estatales no hay incluso una coordinación y eso se palpa y eso la verdad es que para Puebla, pues, no nos conviene, ¿no? Entonces, en esa situación nosotros como partido decidimos hacer esta alianza sin menoscabo de nuestra ideología, sin menoscabo de nuestros criterios estatutarios. Decidimos estar en alianza, hicimos un plan en general donde identificamos los factores o los problemas reales por los cuales hacemos esta alianza y a partir de ahí, pues, los dividendos políticos, pues, ahí están. Creo que la alianza en la Ciudad de México dio muy buenos resultados, ¿no? Tuvimos representación en las distintas alcaldías, dio muy buenos resultados también en la Cámara de Diputados. Hoy somos 71, en el caso del PRI, 71 representantes y también en el caso de Puebla están los resultados ahí donde somos hoy en día un partido competitivo, ¿no? O sea, tú te sientes cómodo con la alianza PRI-PAN y tú sí la impulsarías para el 2024. Claro, claro. Nosotros, al igual que nuestro presidente Alejandro Bueno-Cárdenas, estamos cómodos en esta parte, estamos motivados porque sabemos que la alianza no nada más en su esencia es política, no es una alianza vamos a unirnos para quitar a Morena políticamente, porque es una alianza social, es una alianza donde nos identificamos con los grandes problemas y que sabemos que solamente juntos podemos avanzar y tratar pues de que llegado el momento del proceso electoral tener una opción política para que los ciudadanos valoren y sopecen entre lo que se dice, ¿no? y lo que se hace. O sea, porque Morena al final ya van tres años sin el gobierno y siguen con el tema de la esperanza. Y sí, también la esperanza pues ahí está, ¿no? La esperanza es algo intangible, nunca lo van a, nunca la vas a obtener. Entonces ellos lo tienen muy bien identificado y conjuntamente con su lema de bienestar social pues ahí tienen atrapada la sociedad y creo que no se vale porque al final lo que la ciudadanía necesita es resultados inmediatos. Y dos resultados inmediatos puede ser el apoyo a las medicinas, ¿por qué no se apoya a los niños con cáncer? O sea, ¿cuál es el capricho? ¿Cuál es la situación de no querer apoyar a los niños con cáncer? Cuando lamentablemente vemos que diario mueven niños por falta de medicamentos, cuando las estadísticas te hablan de que en el caso de México son cerca de dos mil niños con cáncer que mueren y que no quieren atenderlo. Y la otra, la última que me sorprende es la de los este, desaparecer las escuelas de tiempo completo. O sea, si de esa red estoy hablando de educación, de lo importante que es la educación y ahora este gobierno va para atrás, desaparece las escuelas de tiempo completo sobre texto de que si fue bien un programa de seis años pasados es un programa exitoso en donde tienes de la mano ahora el apoyo para las mujeres, para los padres de familia, para las madres solteras, para los propios maestros en donde se apoyan de manera comunitaria y es un bien para los niños. Pero ahora se ha desaparecido. Qué bueno que algunos gobiernos de otros estados incluso lo debo reconocer el gobierno del estado de Puebla que bueno que el gobernador está en esa parte porque en esa parte hay que reconocerla cuando se hacen bien las cosas también. Pero en este tema a nivel nacional ¿cómo es posible que no esté y que se aparezca? Por un capricho, por un tema de números, de plumas, no se vale. Oye, ¿y tú te ves en la boleta en el 2024? Como todo político, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te gustaría? Nos tenemos que ver, ¿no? O sea, mira, como todo político decía yo hace 30 años las aspiraciones que uno tiene crecer, ¿no? Cuando uno entra a la política, a los movimientos juveniles, cuando va uno avanzando, pues uno tiene cierta admiración por actores políticos, uno entiende que para poder lograr muchas cosas tienes que llegar al poder, pero no el poder como tal, omnipresente, omnipotente como hoy lo tiene el gobierno federal, sino el poder social para poder lograr para ayudar, ¿no? Sí, para ayudar y en esa parte claro que yo sí me veo, ¿no? Tanto a nivel estatal, a nivel municipal, es importante, yo no voy a mentir, pues negaría esa situación, pero sí entiendo también de los tiempos y los ritmos de la campaña, hoy ahorita lo que nos motiva y nos mueve, por ejemplo, en el PRI es esta primera etapa de los procesos electorales en los distintos estados de la república donde tendremos elecciones y ahí mi papel en este momento o el trabajo político apasionado es capacitar a las estructuras de nuestro partido. Y a los candidatos, porque ya vimos que también los candidatos que no están bien capacitados y llegan a un cargo de elección popular hacen pura tontería. Mira, al final el partido tiene esta escuela, como tú decías hace ratito la escuela de cuadros que es, digamos, la caldera política donde nosotros identificamos a distintos actores políticos, tanto jóvenes como ya consolidados y se preparan. Y también nosotros en esa etapa estamos en contacto con los candidatos, como tú bien apuntas, con las estructuras de campaña para enseñarles la importancia de poder con estrategia y método y hablando siempre con la verdad, conectar con la ciudadanía. Son, digamos, los elementos con los que el propio Instituto Jesús Reyes Heroles participa en los procesos electores. No, y qué bueno que hacen eso. Además, Morena le escopió igual la escuela de cuadros, ¿no? Pero, mala vida. Nosotros tenemos la marca registrada, la escuela de cuadros es una marca registrada como tal y ningún partido lo debe de usar como marca. Sin embargo, estos amigos de Morena lo usan, sin embargo, no saben porque esta escuela de cuadros tiene ya su sexta generación. Los gobiernos desastrosos. Tiene ya su sexta generación la escuela de cuadros y como tal han egresado muchos políticos, muchos jóvenes que hoy nuestro presidente Alejandro Moreno Canas ha apoyado para que sean representantes en el Congreso, en las diputaciones locales, en los ayuntamientos. Las mujeres también tienen mucha participación. Entonces, Alejandro Moreno Canas que es un hombre que estuvo en las fuerzas juveniles, que tuvimos la oportunidad de coincidir en el Frente Juvenil desde muy jóvenes. hoy entiende que en esta oportunidad que tenemos él a nivel nacional como nuestro presidente del PRI y su servidor como presidente del instituto, es una oportunidad para darle espacios de representación y de preparación a las juventudes, a las mujeres y también a todos nuestros cuadros que por mucho tiempo han estado ahí y que no han tenido una oportunidad, pero sí, siempre y cuando se preparen en esta importante carrera que es la política. Pues sí, por supuesto, ahí lo tienen amigos y Lázaro Llenas para concluir, para toda la gente que nos está viendo si requieren de algún apoyo, pues de alguien que los pueda auxiliar con algo, ¿dónde te pueden localizar? Mira, nosotros tenemos en el Congreso tenemos propiamente nuestra propia oficina, sin embargo, nosotros aquí en Puebla Capital como tal tenemos en el Partido Reconocional los espacios abiertos donde ahí pueden acudir, donde pueden estar al pendiente de las actividades como Instituto Jesús Reyes Heroles, ahí hay una oficina del Instituto Jesús Reyes Heroles que es el comité digamos estatal del Instituto en Puebla, en donde podemos atenderlos con mucho gusto no nada más en el tema de la gestión sino también si tienen a bien que organicemos algún curso o alguna especie de capacitación o seminario que a veces son importantes no nada más pensemos que todo esto es en política a veces también nos trabajamos en lo que llamamos Escuelas para la Vida es decir, damos cursos para algo que te sirva como herramienta a futuro, que sea tangible y no nada más en la parte digamos política entonces ahí tenemos los espacios de representación muy bien coordinados como el comité directivo estatal de nuestro partido de manera institucional y por supuesto con los representantes en el estado con nuestros representantes en las diputaciones locales hacemos frente común para poder hacer bien las cosas en Puebla pues ahí está amigos por favor síganle la pista a Lázaro Jiménez Aquino diputado federal del PRI y también director del Instituto Jesús Reyes Heroles porque vale mucho la pena el trabajo que está haciendo y pues muchísimas gracias Lázaro el Barrio del Artista es un espacio para los poblanos y para turistas nacionales e internacionales donde encontramos a los mejores pintores no nada más nacional sino internacional donde me da gusto se respira este clima todavía social un clima de tranquilidad y bueno tenemos atrás el famoso café Amparo un café muy bonito que estamos haciendo comercial pero tiene mucha historia este café y sobre todo también en la parte de acá atrás están los distintos pintores como nuestro maestro Eurelio Leonor que es un pintor reconocido y también toda esta parte plástica que van a encontrar y una buena bohemia cuando así se desee que también se vale así es amigos pues vénganse a dar una vuelta al Barrio del Artista al centro de Puebla que está muy bonito y por favor síganle la pista a Lázaro Jiménez muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias